Estamos dentro de los cinco spots más importantes de la biodiversidad del mundo, que quiere decir que son puntos calientes donde hay biodiversidad y hay que cuidar. Somos pioneros en el Instituto de Biodiversidad, es el primero en Sudamérica, es un orgullo y realmente la gente que sabe que tenemos un Instituto de Biodiversidad no puede creer, no puede creer, y nosotros nos estamos adelantando al tiempo, porque este tiempo de pandemia, de cuidados, también tenemos un área que es biodiversidad y medicina, biodiversidad y salud, o sea que tenemos un banco, estamos trabajando con el Curí de Francia, que firmamos convenio, también con la Fundación Garrahan de Buenos Aires, que nos está ayudando a armar el biobanco que va a tener la provincia.